Hola pedacitos de kimchi Buenas tardes Buenas tardes Ay Es que hemos estado grabando varias cosas De varios días pero Como que a veces se nos olvida Saludar y despedirnos Ya saben como somos Random, random, random Y pues nada Ahorita vamos a ir a comprar cosas para hacer de comer Parece que se iba a llover allá Está como gris Que bueno hace falta lluvia En esta ciudad Estaba haciendo muchísimo calor Que pasa yo pensé que aquí era como Más relajado Templo, templado, perfecto Según yo he extrañado el clima Y llego aquí Es como la selva tropical Y ahorita pues vamos a ir a hacer Compritas al super Pero pues ya saben que ahí No podemos grabar porque la otra vez nos dijeron que no Bueno vamos a intentar A ver grabar un poquito A ver lo que se pueda Tampoco necesitamos grabar todo Porque luego nos persiguen los de seguridad Y después vamos a hacer de comer Y después vamos a hacer de Vamos a hacer de comer ya Si disculpen Andamos en busca de un refri Digo no, de una lavadora Si alguien conoce Quien vende lavadoras baratas A ver vamos a ver Cocina fácil Un hornito Mira hay hornitos más chiquitos Vamos a ver Si quieres hacer hot cakes de frozen Ahí están Andamos buscando cositas para la casa Que tal esos chiquitos Estos miren Y podríamos servirnos agua y tomar desde aquí No es cierto Ya sé que no es por eso Compramos estas servietas Si Aquí está Unil porque luego no la ven en el vlog Y dicen ¿Dónde está? Estamos viendo cosas de decoración Mira Pensé que era un micrófono como el que habíamos visto allá Hola 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 Pues andamos buscando ahorita Que comer Vamos a ver Bueno creo que ya encontramos Donde vamos a comer Es que hace mucho que no vamos a comer Porque Pues en Corea ya saben que El hot cake no se les da tan bien Y donde si se les da bien era super caro Entonces Vamos a ir a EJUPA a ver que tal Diana quería comprar en esa tienda En Sisters Sisters Forever Si No hay vuelta atrás Hemos regresado a nuestro service take Un rato Ajá A ver si no nos dicen nada Pues detiene a la policía y nos lleva a la cárcel No La cárcel de las grabaciones Ah es que yo nunca había venido aquí a este lugar De Diana así Ay yo sé si tenemos que entrar Ay Porque la extrañaba Porque con fritas Porque con fritas Así ya saben ¿Quieren pensar eso? No primero Pongan Y pues nada Esta es la parte interior Que a Diana decía Que le gustaba mucho Porque tiene en su pecho Así como Como la albedra Bien elegante Está super padre Ajá Ahorita les enseñaré Siento que les faltó llenar ¿Dónde? Pues Aquí Pues ya Por fin venimos a la casa de Toño Pues Tenemos ahorita Con sopillos Salsa Y vamos a comer Una quesadilla Y Pues ya llegó el sope Que es básicamente como una tortilla Con frijoles Y Queso crema Mechuga Y le pones salsa Que este es de habanero Y Diana pidió una quesadilla Que se ve un poco Pobretona Pero está de mal Pero Usualmente las quesadillas de aquí son ricas Digo hace 4 años que comimos Serán buenas Claro No he estado para foto de Instagram Pero A ver ¿Qué salsa le vas a poner? Sabatica Esta es de habanero Esta es la de habanero Vamos a hacer la prueba de la salsa Con La verdad está súper buena Yo le hubiera puesto un poco menos Pero bueno Pruébala así O sea Yo dije un poco menos Porque la persona normal Sí 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 Está buena Yo también le voy a poner un poquito Y obviamente le voy a compartir a Diana No crean que Nada más eso Sí 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 Oigan Súper aprobada esta salsa Súper 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 Me estoy ahogando el chile gallo Se lo explico en mi vida todos los días Está bueno Todo está bastante bueno Buenos días Tal vez no se oiga por el aire Pero vamos en camino a la central de autobuses Nos toca aquí cerquita de DF pero igual está padre Vamos a un lugar como un pueblito chiquito Bueno no es pueblito pueblito pero sí es que sí es pueblito pueblito Ajá Entonces pues vamos a ir a Tula a ver a mi amiga que se casó recientemente que no nos pudo esperar No es cierto No es cierto Se acaba de casar hace poquitito y le vamos a ir a visitar Sí 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 A visitar Y a comer Porque ahí venden guayabacoa muy rica Pues es que es en Hidalgo ya saben Súper rico Entonces nos vemos allá Y pastos Pastos Y no sé me dijo tacos y cosas Ahorita nos vemos cuando lleguemos allá Bye bye Ya vamos en el autobús Miren tiene quepacocos Y pastillas Este es muy moderno Antes en mis épocas no había así Voy a ver rápidos y furiosos Pues nos vemos ahorita que ya lleguemos ahora hacia Pachuca Después de tres años Bueno a Tulancingo porque no vamos a Pachuca Bienvenidos a nuestro cuarto en Tulancingo Muchas gracias a nuestra amiga Josefa por el cuarto Vamos a ver Jareputa Este es nuestro hotel Por aquí Ya estamos en Tulancingo Ahorita vamos a ir a almorzar Con nuestros amigos Ahorita se los presento Gracias, hola, buenas tardes Hola Aquí las señoras Buenas tardes Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Me gustan las sillas ¿Está bien si salen en el video? Sí Ah, perfecto ¿Por qué no? Él es Paul y ella es Josefa Hola Hola Ellos son nuestros hosts aquí en Tulancingo Por su culpa venimos aquí Al rincón del mundo Al rincón del mundo De Hidalgo Sí, de Hidalgo A ella, ella la conocí desde mi primer día de la preparatoria Y él es su esposo ¿Cuándo se casaron? ¿Hace? ¿En febrero, enero? Sí, el 7 de diciembre ¿Diciembre? Sí Ya casi cuatro meses Tres meses y medio Ah, sí, es cierto Porque nosotros salimos de ahí Normal Pues es que ya vivíamos juntos ¿Cuánto tiempo llevábamos viviendo juntos? Dos años y medio Dos años y medio ¿Hace tres? Sí, pues ya llevan un chorro, ¿no? Pues para que cuando tengamos a los bebés Nos cambien todo el matrimonio Realmente no cambia nada Que no sean bastarditos Básicamente eso Que no vivamos en pecado Dirían nuestros amigos Bueno, compañeros Por la iglesia Entonces seguimos viviendo en pecado ¿Y para cuándo la iglesia? Soy ate Adiós, bye No es cierto Vamos a ver, vamos a comer Miren, esta es una sopa minera Que es como sopa de frijol Y Paul tiene una sopa azteca Está bien, gracias Ya pueden comer Pueden disfrutar Estos son tlacoyos ahogados Que nunca habíamos escuchado de ellos Pero, pues Deben de venir aquí abajo Sí, miren Si no saben que es un tlacoyo Pues dispárense No es cierto Es como pues una tortilla gruesa Para que entiendan Y rellena Y rellena ¿De frijol? Son Sí, no, usualmente Y abas Y hierro Que rico Pues vamos a ver Pues vamos a ver ¿Qué tal? Provecho Pueden probar de la mía Y ahí viene otra igual Venimos a invadir su privacidad Y a revisar Porque Paul limpió Me dijeron que llegara Y revisara Pasa el dedo Pasa el dedo Esta te las voy a dejar Ay, ¿qué es esto? A ver Aquí tiene cilantro Es cierto Mis bellos rizomas de lúpulo ¿Y qué vamos a hacer con ello? Cerveza Las flores de esta Se le pone encima de la carne Las flores de esta Son unos conos Que se utilizan Para hacer cerveza Que son las flores femeninas De lúpulo Que son las que dan Del amargor A la cerveza Es de esta Bueno, como podrán ver Ella es muy inteligente Se pasa inteligente Pues claro ¿Quién hace cervezas con plantas? ¿Quién diría? Compramos Pues, bueno Ella quiere hacer su cerveza Y, pues Gracias, gracias Limpio, limpio ¿Está bien? Tengo la comida que me diste Sí, le dije a Diana El otro día Esa que me llevo al trabajo Con el que Miren Geeks Completamente Sí Y pertenece a páginas Donde presume todo lo que tiene Pues, ¿cómo no? Pero estos los armas O así son Vienen ya Los arma Y los desarma Y los puede volver a amar En formas extrañas Así es Pues sí Definitivamente Creo que deben de ir a Japón Todos sus mangas Ya viste ¿De dónde te salió Ese acento raro? Todos los mangas Ya viste Miren Ya pueden abrir un café Como de mangas Pueden abrir un café geek Sus cómics Y sus medallas Ah, sus medallas Con esto les pagan en la escuela Soy más otra copia geek Tenemos pastel de piñón Y arroz con leche Y plantas carnivoras Y plantas carnivoras Hoy venimos a desayunar barbaco Tomito me dice barbaco ¿Qué le llaman? ¿Qué barbaco? Ya ¿No te gusta la canción? Me encanta Creo que la presento en el video Amén No falta que Mauricio Garcés Se me encanta estar aquí ahorita ¿Ves? ¿Sí? ¿Este es de pancita rojo? ¡Ay, señora! Espero que ya terminamos Gracias Gracias Gracias, hasta luego Ya es Hora de nuestro check out Del hotel Pero ya desayunamos No se preocupen Barbacoa Como pudieron ver Ay, ya hemos comido Súper rico en Tulancingo Sí, la verdad Ayer En la noche fuimos a A unos taquitos Pero Pues Como ya saben Dien y yo Somos muy Muy chafas Entonces las dos Nos sentíamos mal Y no comimos Pero pedimos unos taquitos Para llevar Porque pues no nos íbamos A quedar con el antojo Y Aunque nos los comimos fríos Estaban buenos Estaban súper buenos Pues venimos al centro A dar una vueltecilla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! art bomb o dientes asquerosos y aparte esta heladería es así de jugadores de fútbol ah si? o sea pero de ellos les pertenece? creo que vendieron como su mamá y esta heladería es de Pachuca entonces es que Pachuca es como fútbolero, cuéntalo, miren su playera bonita, si es muy fútbolero no? entonces como que vendieron la imagen de los fútboleros y esta heladería es de Pachuca pero tiene una sucursión de química no le di oiga, es que estaba raro ya compramos agua de frutas que combina con su suéter esta chava no va a dejar que se escucha nada, nada y canta horrible con su traje de hodín aparte vienen vestidos de traje todos y canta como rock raro que raro que raro que raro que raro aburrido que raro que raro descanso te ¡Suscríbete al canal!